4, 5, 6, 7, 8 Bienvenida a FIESA TV Tenemos un evento muy bonito en este día Y bueno, hoy estamos compartiendo un poco con la información de ustedes Gracias a ustedes por estar con nosotros en este bonito proyecto Cuéntenos cómo está la agencia Bueno, las agencias son nuevas en Costa Rica Son una agencia internacional Ya casi tengo un año en Costa Rica Entonces ya he iniciado haciendo muchos proyectos estos años Entonces así es, ¿verdad? Entonces estoy muy contento porque tengo mucha gente, amigo, amiga Que estoy apoyando mucho Excelente, esta es una agencia que tiene un carácter internacional Y bueno, para hablar un poco de los proyectos Ella es la encargada de mercadeo de toda esta bonita idea Que usted puede ser participante Y para eso también vamos a conversar un poco con otro de los integrantes de esta agencia Que es nuestro amigo Luis Diego, ¿verdad? Bienvenido a FIESA TV Hoy tenemos mucha fiesta, hemos tenido mucha actividad Hablamos acerca de los proyectos que tiene esta agencia de Star Models Claro que sí, bueno, Adrián Bienvenidos a todos, ¿verdad? Pues invitarlos a todos a que formen parte de la agencia Es bastante nueva Tiene desde marzo aproximadamente ya de estar en el mercado De igual forma yo también tengo poco tiempo de estar acá Pero de igual forma bienvenidos a todos los que estén interesados En lo que es incursional en la parte de modelaje O en la parte de concursos, fotografía y demás De que se incorporen realmente a la agencia Hay bastante lo que es la parte de cursos Lo que es la parte de modelaje, fotografía Lo que es la parte de maquillaje Para que de verdad se animen, de verdad Etiqueta y protocolo También etiqueta y protocolo Se les enseña absolutamente todo Entonces más bien agradecido Con el espacio de Carac42, ¿verdad? Por esta oportunidad Y bienvenidos a todos los que deseen formar parte de la agencia Excelente Bueno, ustedes tienen también una oportunidad más Una opción más para que ustedes puedan entrar Incursionar en el mundo del modelaje También vamos a hablar un poquito con nuestra amiga Sandra Serrano Que nos va a dar un poquito de información Porque los casting ya vienen Se están preparando Y usted puede ser parte Y le contamos que usted puede tener Todo lo que es el aspecto internacional De este proyecto Porque usted también puede visitar Además de buenas empresas Y buenas compañías Y buenas marcas También poder ir al extranjero Para eso hablamos con nuestra amiga Sandra Serrano Bienvenida a Fiesta TV Contanos un poquito Cómo están las fechas para estos casting Ok, buenas tardes Sí Las fechas están para los casting Para el 25 y 26 de enero Tanto para hombres como para mujeres Las edades pueden ser entre 10 a 30 años Con o sin experiencia Entonces los invito para que ustedes llamen Y aprovechen esta grandísima oportunidad Que es estar en nuestra academia Y modelaje de Star Models Bien, continuamos un poco más compartiendo con ellos Y para eso también queremos tener un poquito de información Para eso también tenemos aquí a otro compañero De esta agencia Que se llama Luis Fernando ¿Cómo has estado? Y contanos un poquito Cómo hacer los amigos y amigas Para llegar al punto Y también un poco de información general Ok, decimos buenas noches Y muchas gracias Y pues sí Nuestra agencia tiene profesores altamente calificados Que se enfocan mucho En lo que es pasarela Maquillaje Fotografía y demás Y realmente ¿Nos invitas? Sí Realmente sí Porque sí tengo muy poco Lo que es en el mercado Pero sí Pues realmente Sigan adelante Sí, la verdad es que sí Y bueno Nuestra agencia está ubicada En San Pedro de Montedioca 600 metros sur De la bomba de Liguerón Y nos puedes contactar Al número 2253 8837 Facebook Star Models Academia Excelente Bueno y definitivamente Nuestro amigo está un poquito nervioso ahí Pero queremos que usted sea parte De esta agencia Y así como él Aprenda a desenvolverse Aprenda a ser modelo En el campo de las marcas nacionales E internacionales Y usted tiene la oportunidad Con la agencia Star Models Nosotros vamos a continuar Disfrutando más De este fin de semana Agradeciéndole A cada uno de los Y a nuestra amiga Peggy Tan Por esta oportunidad Y usted no se mueva Seguimos disfrutando más De la buenísima fiesta En este fin de semana Usted está en original Usted está en fiesta TV Vos Nueva Ya regresamos